Hermosa muñeca, detalle gentil, trocito de cielo, capullo de abril. Lo mismo que el poeta quisiera cantar, tu esbelta silueca, tu gracia sin par. Más frente a tu imagen que me hace soñar, prefiero adorarte, mirarte y callar. Porque no hay palabras en mi confesión, que expresen el ansia de mi corazón. ¿Quién eres tú? ¡Qué misterio! Ay, en tu fascinación, ¿quién eres tú? Porque a tu lado tienes bloc de emoción. ¿Quién eres tú? Una estrella que me ciega de estendor. ¿Quién eres tú para que yo muera por tu amor? Tu aliento es perfuma, tu voz celestial, caricias tus ojos, tu boca es venezual. Por eso al mirarte, yo que nunca amé, te quiero, te adoro, ya cuanto no sé. ¿Quién dice que Venus es una perfección? No ha visto tu talle, ni ha oído tu voz. Así yo pudiera decírtelo a ti, todo lo que siento desde que te vi. ¿Quién eres tú? ¡Qué misterio! Ay, en tu fascinación, ¿quién eres tú? Porque a tu lado tienes bloc de emoción. ¿Quién eres tú? Una estrella que me ciega de esplendor. ¿Quién eres tú para que yo muera por tu amor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?